Yoxiri 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 yoxiri. Bueno aquí le voy a realizar la limpia de relajamiento para la niña Natalia. voy a utilizar el atadito de montecitos con el eucalipto la verbena, la ruda, la santa maría y un floricundo le he dado rositas a ella para que esté absorbiendo toda esa energía positiva que estamos en este bello lugar aperciba también se le va a ayudar para que se relaje tenga paz se sienta bendecida fortalecida en todo lo que se proponga que me vaya bien con la bendición de Dios hago esta limpieza chauera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora le voy a realizar la limpia con estas florcitas blancas que son de las alelías. Con el aroma van a ayudarle a purificar, a tener esa paz, esa armonía en su vida, esa relajación para todo su cuerpo. Y sobre todo una buena energía para su trabajo, para sus estudios, para todo lo que haga en el día. ¡Suscríbete al canal! 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 nos estresamos voy a darle un leve masaje en el cuello vamos activando el aceite de las rosas a proporcionarle una relajación aquí en el cuello siempre se presentan estas molestias ese cansancio ya que nos ponemos tensos el cuerpo se pone tenso estamos de mal humor en la yema de los dedos un poquito apretamos para relajar todo el musculo voy a ir afogando y ¡Gracias! 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 aflojamos el cabello para que se relaje el viento mismo nos transmite esa buena energía y se lleve aquello que nos que nos pone mal ¡Gracias! ahora le voy a dar el masaje también con unas piedras ¡Gracias! 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 le voy a pasar estos clavelos también en forma de masaje su rostro el aroma que vaya relajándole la mente los sentidos vamos a tomar el clave el negro también este le decimos acá el clave el negro el clave 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 Y ya está. Póngase de pie para sacarle las cuerdas. De manera relajada. Eso. Eso mi amor. Se va a sentir más relajada. Y con buena energía y buenas vibras para su vida. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. No pasaron dos, tres meses, tú te alejas y me dejas. No pasaron dos, tres meses, tú te alejas y me dejas. En una copa de vino quisiera tomar veneno. Veneno para olvidarte, veneno para olvidarte, veneno para dejarte. Tú me juraste quererme, tú me juraste quererme, quererme toda la vida. No pasaron dos, tres meses, tú te alejas y me dejas. Vivir en el campo, en el campo triste, vivir en el campo, en el campo triste. Que suenan bocinas, que las toco yo, que las toco yo. Que días tan bellos pasaba con ella, porque yo la amaba con toda ternura. Por ella lloré, por ella lloré, por esos viajeros. Si acaso la encuentren, dile que sin ella ya no existo yo, ya no existo yo. Porque para el indio basta su bocina que toque en su tumba, al morir el sol, al morir el sol, al morir el sol. Por ella lloré, por ella lloré, por ella lloré, por ella lloré. Por ella lloré, por ella lloré, por ella lloré. Por ella lloré, por ella lloré, por ella lloré.